Hola que tal a todos mis Dramalovers, pues por el video del día de hoy les traigo este dramita que está sucediendo con Tati Westbrook y Jeffree Star. Bueno pues les cuento que si se está rumorando muy pero muy fuertemente que se acabó la amistad entre Tati Westbrook y Jeffree Star. Pues esto fue a raíz de todo el drama con James Charles y algo sucedió por ahí porque desde esas fechas no se las ha visto juntos, no se ha visto ninguna otra señal de apoyo y de hecho cuando Tati Westbrook se fue y regresó como a las 3 semanas más o menos a hacer videos en su background pues tenía los labiales de Jeffree Star y de repente ya no los tenía. Ahí fue donde salió el primer rumor de que ya no eran amigos, todo el mundo dijo bueno igual ya estamos exagerando, pero hay dos cosas que han sucedido recientemente que nos están dando indicios de que es verdad y que no son amigos. Una es que Jeffree Star acaba de hacer su lanzamiento por Morphe y Tati Westbrook no ha hecho reseña de esta paleta. Por el otro lado Tati Westbrook acaba de hacer un relanzamiento de sus pastillas y Jeffree Star al día de hoy no ha hablado acerca de esto. La prueba definitiva por la cual todos están rumorando que sí es verdad es porque Jeffree Star dejó de seguir a Tati Westbrook en Instagram y cuando se le preguntó acerca del tema solamente contestó algo así como hay cosas más importantes que están sucediendo en el planeta como para que se estén preocupando por pequeñeces, ¿no? Entonces después de esta serie de indicios pudiéramos confirmar que efectivamente Tati Westbrook y Jeffree Star pues ya no son amigos. Qué mal, la verdad es que qué mal que haya sucedido todo esto y que hayan sucedido las cosas de esta manera, pero bueno es lo que sucedió y qué le vamos a hacer, ¿no? La realidad del por qué ya no son amigos igual y nos enteremos más adelante porque este tipo de cosas pues siempre terminan saliendo a la luz, ¿no? Bueno y pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal porque hay videos diarios con drama y más drama.